Nos están trolleando acá. Sí, sí, nos están trolleando bastante. Esto es violencia. ¿Empezarán de una? Vamos a ver. Parece que sí. Empiezan de una. Bueno, tenemos a Zelda Joker. La Zelda de Oz, bastante buena. Ya la... No sé si la vimos en stream, pero bueno, la conocemos. Tal vez no acá, pero en los Smash Club seguro. Sí, sí, lo conocemos bastante. Muy buen jugador, que ya viene de la época del Brawl, si no me equivoco. Sí. Y tenemos a Diasmon, que lo conocemos de él en Smash 4. Vine a Green Ninja antes, ahora vine a Joker. Y supongo que vamos a ver un Z parejo. Son dos jugadores bastante buenos. Sí, acá lo importante va a ser, por lo que veo, Oz suele sacar stocks en porcentajes muy bajos. Con ese backear o con ese fair que tiene Zelda. Sí. Lo importante va a ser que Diasmon pueda sobrevivir y sacar el arsén. Ya lo tiene. Obviamente, ya lo tiene, pero... Digamos, si después lo matan en main. Tiene que aprovechar el arsén. Tiene que aprovechar el arsén. Eso no tiene que pasar. Es un... Es medio un Z de quién mata primero. Sí. Si sale arsén, ¿ves? Ahí salió arsén. Sin arsén no mataba. Logra castigar... No sé, ¿eh? Logra mat... La cámara no se cursó un toque. Puede pasar. Es parte de la experiencia, le da carácter. Es parte de la experiencia, claro. Le da carácter al stream, si no sería... Bueno, le damos a... Es que somos gamer, perdón. Puedo contar que hoy vinieron los de Red Bull. Hoy vinieron los de Red Bull. Nos regalaron Red Bull gratis. Muchas gracias a Red Bull. Red Bull te da alas. También te da arsén a veces. Así que cuidado. Vimos que a Diasmon le dio bastante alas. Está... Está con la ventaja de tres stocks. Vimos a vos con un SD. Pero vemos a Diasmon manejándose bastante bien. Muy bien con las pistolas. No comiéndose ninguna opción de Zelda. Y muy bien ahí con las pistolas, cubriéndole el recovery con el teleport. Sí, bastante bien. Vemos a Diasmon con bastante ventaja. Es un nerd o medio dudoso, pero... Sí, medio raro fue ese. Pero logra cubrir con el F-Teal. Tiene bastante ventaja. Pero bueno, lo conocemos a vos. Sabemos que puede traer el set de vuelta. Tiene que jugar tranquilo. Tiene que evitar... Tira el rearguard. No se lo castigan. Ahí está. Back throw backer mata. No vi el porcentaje. No quiero saber qué porcentaje era. ¿Te acuerdas el meme ese de que Joker sin arsén no mataba? No. ¿Nunca lo viste? No, porque yo no era bobo. Ah, no eras bobo. Uy, entonces... Me estás diciendo bobo. Es medio malo. Vamos al game 2, Juanma. Dale, por favor. Este... 117... Está mal, igual. Bueno, vamos al game 2. Repito en personajes. Asumo. Bueno. Estoy un poco desafortunado, les di, para vos. Sí, la verdad que sí. Creo que repitieron Battlefield. O flasheé. Sí, flasheé, anda. No, no viste. No, no está aquí Key Slider. Todavía no. Hasta los sábados. Hoy es sábado. Puede ser el día que uno quiera. Vamos a Smashville. Vemos que, bueno... Este es el pick de Oz. Así que supongo que lo vamos a ver más cómodo. Bueno, se está comiendo el revolver. Fíjense más el mic o hable más fuerte. Puedo hacer las dos. Hay que gritar ahora. Hay que gritar básicamente porque nos están diciendo que gritemos. Vemos a Diasbun cargando el Rebel Guard. Muy bien. No sé qué iba a decir, perdón. Si yo no sé, es Spot 2. Es Spot 2. Uy, se la recumbió. Muy buen Fmash. Lo mata en 60. Como ya sabemos, Arsene bastante balanceado. Y vemos que empieza con los combos. Mata. Oz no mata. No mata con el ascensor. Eso en el 4 te mataba. No me vengas con eso en el 4, Posting. Pero es la realidad. Uy. Muy lindo Backer de parte de Oz. Nice Backer. Nice Backer. Logra sacar el stock. Y vemos más parejo ahora comparado al primer game. Tiene que buscar más de esas situaciones. Pues Zelda básicamente... Además de que es bastante buena el estrapeando con el Phantom. Zelda es muy buena castigando. Sí. Creo que tiene que aprovechar esos momentos que tiene para castigar a Diasbun. Porque pega duro Zelda. Y puede matar en porcentajes estúpidamente bajos. Bueno, el señor de la mancarita también. Bueno, pero es distinto. Uno es Top Tier. Se entiende. No me vengas con Tier Posting ahora. Todos. No es Top Tier en la vida. Más o menos, ¿eh? Bueno, vemos a Diasbun con la ventaja en el stock. No logra sacar Oz afuera. Pero vemos a Diasbun con Arsene. Se come un Fear. No lo logra matar. Diasbun vuelve. Situación incómoda para Oz. Logra matar con un App Smash. Quita el stock. Y potencial último stock en Winners para Oz. Ay, le hizo buen DI a eso. Le hizo buen DI. Viene ahí. Eso es lo malo que tiene. Uy, vemos un SD de parte de Oz que termina el game. Muy desafortunado. Y te lo da Diasbun. 2-0. Pasa a Winners Round 3, ¿no? Sí, este era 2. Sí. Joker se fue corriendo.